Ojalá Soler me mande audios así ¿Cómo? ¿Quieres escuchar un audio de Swaring? Claro que sí En todo mi repertorio de audios de Swaring Tenemos lo siguiente Ay, mi loco Ay, nos vemos, guapo Te veo en la noche, mamá Ay, mi loco ¿Cuándo te vienes? En mi cara, guapo Ay, mi loco ¿Cómo estás, príncipe? Aparte de rico Besos, mamá Ay, loco, sácatela toda Ay, loco, chón Métemela toda Ay, mi loco ¿Cuándo te vienes, chiquito? Mamá ¿Con quién suenas, loco, chón? ¿Con quién te va a dar de mí? ¿Qué? ¿Qué? Loquito Loquito Loquito, no me dejes O dime Este Ya más Señor Esta Vuelve, por favor Te amo No Te amo No, por favor Dios, no Hola, guapo Me dijeron que ¿Querías en este tipo de audios? ¿Eh? ¿Quieres qué? ¿Serán gruesos? Así como te gustan Si no quieres Uno con Uno con los asesinos Loquito Mi guapo Dime como quieres Mamá ¿Ves? Ay, mi loquito rico Ay, mi loco Ay, mi loco Ay, ay, ay Ay, mi loco 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 Gracias.